Bienvenida a Ponle voz a tu parto, el podcast donde podrás nutrirte de información, experiencias y consejos de diferentes mujeres sobre el poderoso recurso natural que es la voz y su enorme potencial en el parto y el nacimiento. Soy Esther Santiago, psicóloga, músico, musicoterapeuta y madre, creadora de la voz de la maternidad y pionera en la transmisión y formación de la voz en el parto. Con mucho gusto de hacerlo llegar hasta ti para que toda mi experiencia y la de otras mujeres y familias pueda inspirarte y ayudarte a vivir tu parto de una forma más consciente, plena y empoderada. Hoy nos acompaña Idoia Sánchez Martínez. La he invitado porque hemos estado compartiendo un vídeo preciosísimo que me ha enviado sobre su parto en el que se la ve súper metida con su voz y además ha tenido la gran gentileza de compartirlo para que lo puedan ver más mujeres. Así que pronto lo veréis en el canal y en las redes y las personas que estéis en formación lo recibiréis de primera mano. Muchísimas gracias Idoia también por participar en este podcast compartiendo tu experiencia y bienvenida. Gracias a ti, se hace mucha ilusión. Gracias Idoia. Idoia es madre de dos niños, un niño de dos años y medio y otro pequeño de cuatro meses. Es cuando hemos coincidido compartiendo el recurso de la voz en el parto. Ya participó en el intensivo de voz en el parto. Idoia es músico y además esto es muy interesante y también importante por lo que nos pueda aportar porque es pediatra y ha intentado siempre combinar esas dos grandes pasiones e intereses como nos va a compartir como pediatra trabajado en la UCI pediátrica y neonatal. Muchísimas gracias Idoia también por compartir esa experiencia y ese conocimiento así unido a tu experiencia de madre, utilizando estos recursos novedosos que sabemos que muchas veces no son tan conocidos en determinados contextos y va a ser muy interesante escucharte. Me gustaría empezar a preguntarte Idoia por cómo se combinan esas dos grandes pasiones tuyas, como es la música y la medicina. Bueno, pues en primer lugar agradecerte a ti también. Ha sido un súper descubrimiento y mis dos pasiones siempre han estado conectadas desde que era pequeña. En mi familia no hay nadie médico, pero sí que la música siempre ha estado muy presente y para mí siempre ha sido como la búsqueda. ¿Cómo puedo conectar una cosa con la otra? Y desde que estudié la carrera, mi trabajo de fin de grado fue la música y el cerebro porque la música está demostrado que es el estímulo que más áreas del cerebro puede estimular a la vez y por eso muchas personas, por ejemplo, con Alzheimer o personas mayores, las canciones que recuerdan de pequeño son las últimas que olvidan. Por eso el cantar, la música nos alivia tanto, los problemas de los estados de ánimo siempre nos ayudan. Entonces, para mí el descubrir esta herramienta en el momento en el que yo me sentía más vulnerable y que el sentir que podía ayudarme tanto ha sido como un súper descubrimiento. Y por eso quería darte las gracias porque fue como conectar en el momento del embarazo y del parque que fue tan especial con la música que siempre había estado como muy unida a mí. Qué bueno escucharte eso, Idoia, porque a veces parece que la ciencia y la conciencia, o recursos que nos conectan con estados de conciencia y que son ancestrales y que están a disposición de todos, como es cantar. Parece que para determinado paradigma o determinadas creencias, parece que son contrarios, que no se pueden encontrar, que son cosas como diferentes. Y yo soy una absoluta defensora de unir esos dos mundos, unir el conocimiento que tenemos en este momento con lo más ancestral, con lo más natural, con las cosas que son más básicas y que nos identifican más como seres humanos, como es cantar, bailar, nuestra conexión espiritual, la conexión con la naturaleza. Son dos mundos que es que se necesitan y se nutren el uno y el otro. Y además yo me he dado cuenta, acompañando a muchas mujeres en los partos, y al final yo estoy con las ginecólogas como equipo, pero cuando el bebé ya van a hacer. Pero, por ejemplo, trabajando en la ucina natal o en la ucina pediátrica, cómo las madres con sus hijos prematuros les cogen la manita, les cantan, cómo, yo qué sé, niños que están muy enfermos y les van acompañando en las últimas horas las madres. O sea, es como un recurso que de forma innata la gente utiliza y calma y acompaña, pues, bueno, en momentos duros, en momentos bonitos, en muchos momentos. Y que parece que la medicina, ¿no? Es como todo ciencia, como más racional. Y yo, que siempre he sido una persona que he echado de menos esa parte artística en mi trabajo, pues, todas estas herramientas me han parecido, pues, súper importantes. Y, bueno, y cada vez estoy más convencida del poder que tiene la música en todo, ¿no? En la vida y ahora mismo también en el embarazo. Para mí ha sido como un súper descubrimiento. Es algo que ya viví con mi primer hijo, pero lo hice sin saber, ¿no? Que estaba pasando. Y lo experimenté en mi propia voz. Fue como, ostras, ¿no? Qué fuerte esto que me ha pasado. De hecho, es como el recuerdo más heavy que tengo de ese último momento del expulsivo, tal. O sea, de cuando estaba de parto. Y entonces, al descubrirte a ti y ver la relación que hay, que mi profesora de yoga a la que, vamos, amo y es la que me ha descubierto tu herramienta, pues, la conexión que hay entre la voz, entre el útero, entre, ¿no? O sea, el cuello y el cuello del útero. O la danza, o todo eso ha sido para mí como, bueno, pues, ha sido muy guay, ¿no? Descubrirlo y poder aplicarlo y poder ver los beneficios en el momento de mi parto. Y por eso lo quería compartir con todas las mujeres que puedan estar escuchando esto, porque yo también he escuchado este podcast cuando estaba embarazada. Entonces, todo era como súper bienvenido. Qué bueno, Idoia. Maravilloso. ¿Cómo fue para ti? Además, como médico, con esa apertura al arte, a la creatividad, a la música, en ese primer parto, encontrarte con esa mujer salvaje que de repente ruge, que de repente hace esos sonidos, que de repente le sale esa parte tan ancestral a través de la voz. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo lo viviste? Bueno, a mí me gustaría explicar que, claro, yo como pediatra, al final he vivido un poco la cara B de los partos, ¿no? O sea, yo, claro, una cosa es lo que tú, ¿no? Tienes como el ideal de parto, que todo va bien, el embarazo, todo, ¿no? La mujer está sana, el bebé está bien y todo va bien, ¿no? Entonces, eso es la mayor parte, ¿no? Ya sabemos todas que es el noventa y pico por ciento de los partos. Pero yo tengo que asistir partos que, bueno, pues que me llaman, cuando me llaman al pediatra es porque suele haber algún problema. A veces son problemas, ¿no? Que no tienen importancia y que la mayor parte de las veces todo va bien también. Son partos instrumentales en los que todo funciona bien. Simplemente se necesita una ayuda. Pero hay otras veces, pues, que los bebés son prematuros, que las madres tienen problemas durante la gestación de preeclampsia, que hay una urgencia que nadie esperaba, ¿no? Una rotuloterina, una presenta previa, muchas cosas, ¿no? Que pueden pasar. Entonces, esto obviamente no es para asustar a ninguna mujer, porque es muy poco frecuente. Pero yo tenía esa parte y yo he vivido esos partos, ¿no? Entonces, eso era mi día a día en el trabajo. Y por eso yo he tenido unos miedos que me han acompañado durante mi embarazo. Y por eso ha sido tan importante como volver a confiar en mi propio cuerpo, volver a escucharme, volver a como sentir que yo era capaz, ¿no? O sea, el mensaje de tu cuerpo está preparado para salir y que pase lo que pase, estas herramientas te van a acompañar y la gente que está a tu lado trabajando, pues, lo va a entender, lo va a acoger y te va a sostener, ¿sabes? Entonces, eso era para mí como la más importante. Entonces, yo, a raíz de ese miedo, bueno, yo durante mi primer embarazo lo disfruté muchísimo, pero el parto me daba miedo, bastante miedo, ¿no? Porque yo he vivido esa parte un poco más dura y, bueno, pues todo fue yendo bien. Sí que es verdad que me tuvieron que inducir el parto porque, bueno, pues todo se estaba prolongando bastante. Y entonces, cuando ya empecé a sentir la oxitocina en mi cuerpo, ahí fue cuando ya poco a poco me di cuenta de que, bueno, pues que cada vez, ¿no? Lo que en principio podía ser placentero ya empezaba a ser doloroso y pedí ayuda, al menos en la epidural. Pues ya todo fue bien, yo me fui relajando. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que en la última hora y media de mi parto perdí el efecto de la epidural y entonces ahí, pues estaba con, pues eso, la dosis de oxitocina a tope, súper bien acompañada y sostenida por todo el mundo que me... ¿no? Pero era como, es que esto no lo pudo sostener, no lo pudo aguantar. Y en ese momento, mientras estaba con fiebre, con náuseas, con, o sea, con todo el dolor que tenía, ¿no? Porque no me dejaban descanso. Yo creo que también era por toda esa medicación y porque era justo ya el último momento del parto. Pues empezó a salir de mí, pues una voz, es que nunca lo había descubierto. Era como un animal, ¿no? Un animal que era como una cosa y entonces no lo podía parar, ¿no? Entonces a la vez era como, ostras, que estás aquí en el hospital con gente que te conoce. No, era un poco como mi parte racional, era como, páralo, pero es que no podías. Estaba en otro planeta, estaba en otra dimensión y era lo único que me aliviaba. Entonces, pues hasta mi pareja, ¿no? Se quedó sorprendida, ya o no, cuando lo comentábamos después, en plan, es que estabas ahí en un trance muy, ¿no? Y eso es lo que me ayudó. O sea, me ayudó eso, me ayudó a estrujarle el brazo, ¿no? Pues a la matrona, al celador, a todo el mundo que tenía ahí. Y, bueno, y fue todo bien. Lo único que, bueno, pues al final el parto se paró, no sabían si mi hijo tenía el cordón, ¿no? Alrededor del cuello. Y acabó siendo una cesárea que a mí me dio muchísima pena, pero, bueno, tuvo que ser así. Y, bueno, dentro de todo, ¿no? De todo este final que yo no me esperaba, pues, bueno, mi pareja pudo estar en el quirófano conmigo, las matronas, las enfermeras, todo el mundo en el quirófano. Fue, vamos, súper respetuoso con mi rugir, con todo ese momento tan intenso. Y recuerdo la bienvenida a mi hijo súper especial. Aunque, pues, una cesárea fue súper bonito. Me emocioné muchísimo. Pude tenerlo piel con piel. Mi pareja estaba a mi lado. O sea, bueno, que no me arrepiento absolutamente de nada de lo que pasó, aunque en principio no fue como yo esperaba. Y entonces ahí, a raíz de esa voz, ¿no?, que me salió de dentro, pues, fue como que me quedé con esa cosa, ¿no?, de, ostras, ¿qué me ha pasado? Y entonces, en mi segundo embarazo, pues, mi profesora de yoga, Ana, a la que, bueno, pues, si has dicho que le quiero muchísimo y me ha descubierto como un poco mi gurú, ¿no?, mi maestra de vida, pues, en una clase en la que íbamos tres embarazadas, nos descubrió tu CD y nos dijo, oh, pues, pues, vamos a poner esta canción. Y ella trajo el tambor, cantábamos canciones de tu disco. Y, pues, cada día íbamos haciendo como un ejercicio, ¿no?, cantábamos al globo, sentíamos cómo estábamos tomando al bebé, conectando y tal. Y ahí fue como, jo, es que igual esto era lo que a mí me pasó, ¿no? Igual lo hice innato, pero, ¿no?, yo no sabía la conexión que había entre cuello, ¿no? Y fue, pues, un súper descubrimiento. Ahora las tres mujeres, ¿eh?, que estábamos ahí embarazadas, yo creo que cada una lo pudo ir aplicando de una manera alrededor, o sea, durante el embarazo y el parto. Y, nada, eso para mí fue, pues, un súper descubrimiento. ¡Qué maravilla! Hago un pequeño inciso, y es que en el libro que acompaña al disco de Bienvenida a la Vida hay para cada canto unas propuestas de creatividad. Y Ana me contactó y pidió el libro y me dijo, tengo un grupo de embarazadas y voy a ir haciendo con ellas, y me mandaba fotos. Fue precioso ese compartir también. Sí, sí, espero conocer a Ana en algún momento pronto. Qué bueno, Hidoya, ¿no?, que compartas que haberte encontrado con esa mujer salvaje en ese momento tan sorprendente, ¿verdad? Porque entonces es como, dices, uy, ¿cómo estás tú aquí? Yo estaba en cuadrupedia, así que se barraba a la cama, me decían, Hidoya, tenés sentar, y yo, no puedo, o sea, no puedo. Solo me salía como esa voz de dentro. Sí, sí. Era la única forma que mostraba alivio a ese dolor, ¿no? Y es que me salía el peligro innato. Claro, y entonces haber conocido esa parte de ti, ¿no?, fue la que se quedó ahí, ¿no?, latente, diciéndote, aquí hay algo más, aquí hay algo más que puedes descubrir. Y qué bueno que te llevara a profundizar, ¿no?, cuando ya fuiste viendo esas conexiones y cantando en tu segundo embarazo a decir, ostras, es que ese algo más quizás tenga que ver con esto y qué bueno que fuera a través de la música, que es una vía para ti de conexión, de creatividad, de comunicación y en la que tienes como absoluta certeza, porque tú has profundizado en ello. Cuéntame cómo fue tu experiencia con esa práctica previa, ¿no?, como a través del taller, cómo te sentiste, cómo sentías, si quizás a lo mejor visualizabas que ibas a poder hacerlo en tu parto, un poquito así. Sí, pues es que, claro, al final las clases de preparación, ¿no?, o sea, las clases de yoga, que al final no hacíamos muchas clases, no solo yoga, era pues escuchar tu música, los ejercicios, eso al final a todas, ¿no?, nos sirvió como de hilo, era como un hilo invisible que nos conectaba a todas con nuestros bebés y lo fuimos experimentando poco a poco cada día, cómo íbamos, ¿no?, cómo sentirnos canal de vida, pues la forma en la que tienes, ¿no?, de expresar, cómo poder acompañar en cómo se va abriendo el canal. Entonces, para mí, el hacer la práctica contigo, cuando hicimos el taller online, pues, claro, hay muchas cosas que igual, cuando te lo dicen, no sabes, ¿no?, o cómo las puedes aplicar, o cómo, aunque te salga en nada, pero dices, o quiero saber un poco desde el principio de que me ponga de parto, cómo puedo hacer, ¿no?, y para mí eso fue como muy guay, el saber en cada momento qué le venía bien a mi cuerpo o por dónde podía ir, cómo me podía abrir cada vez más, y es verdad que luego, cuando lo estás aplicando, en el momento, cuando llega el momento, te sale natural, ¿no?, pero es bonito hacerlo antes, cuando estás tranquila, para conectar, por supuesto, para confiar en tu cuerpo y para luego, en el momento en el que llega, ya estar como, bueno, relajada, ¿no?, y decir, pues, tengo esta herramienta ahí y si surge naturalmente, pues la podré utilizar. Eso es, entregarte a la experiencia, ¿no?, porque a ese efecto sorpresa, a veces, como en ese momento estás tan dentro, que te dejas llevar, pero hay muchas mujeres que esa parte analítica quiere entender, ¿no?, y en ese momento no entiende, ¿no?, entonces, ¿por qué estoy rugiendo?, ¿por qué hago estos sonidos?, ¿por qué me siento como si fuera un animal, ¿no?, y esa conexión que sucede a través de la voz, ¿no?, que muchas mujeres vienen en segundos embarazos como, ¿me pasó esto?, y en ese momento tú te dejaste llevar, muchas no se dejan llevar, ¿no?, tú te sentiste empoderada de decir, bueno, estoy además en mi hospital rodeada de gente que me conoce y yo me doy el permiso de hacerlo y yo leo por ti, pero la realidad de muchas mujeres es que necesitan muchos pasos previos a hacer esto, aunque sea en un sitio que no le conocen, aunque sea incluso en su casa, porque hay mujeres que acompaño de parto en casa y dicen, ay, voy a gritar en casa, y los vecinos, tal, ¿no?, entonces no depende tanto del contexto, sino de una misma, ¿no?, y de esos permisos, ¿no?, entonces yo te doy la enhorabuena, te reconozco en esto, ¿no?, es decir, yo me encontré ahí, busqué estos recursos y ya quizás ese paso de que alguien te explique, ¿no?, cómo son las fases, cómo va cambiando la voz, que hayas hecho algunos ejercicios y que tú hayas integrado, empieza por ahí y déjate llevar, ya muchas veces es lo que hace, y sabiendo, pues, los beneficios y por qué, y esto y otro, ¿no?, como ya muchas veces hace que que nos dejemos llevar en la experiencia, ¿no?, como que esa parte analítica, ay, no esté como tan, no se sienta tan rara de, madre mía, ¿qué soy? ¿un animal? ¿o soy una mujer de parto? ¿o soy tal? ¿se espera de mí? ¿esto es raro? ¿qué hago? ¿por qué me sale tu sentido? y solamente te dejas guiar por tu cuerpo y ya está, ¿sí? Eso es. Me llevo la suerte de que justo, bueno, pues como un par de meses antes de dar a luz, mi profesora de yoga organizó como un, bueno, pues un retiro, ¿no?, de mujeres en un pueblo precioso en la montaña, aquí en Navarra, y, bueno, pues aplicamos un poco todo, ¿no?, la música, la danza, que, bueno, que ya está también a tope con la danza útera, con mover las aguas, con... y, bueno, y nos cuidamos muchísimo ese fin de semana, fuimos dos mujeres embarazadas, una compañera amiga que viene conmigo a clase y yo, y entonces fue como un gusto, ¿no?, el poder vivirlo en tu cuerpo, el que te cuide, en el que, ¿no?, como estos rituales que hacían nuestras ancestras, ¿no?, y que se han olvidado, pero el sentirte como parte de una tribu que te cuida, que te dedica el tiempo, que te cocina con mimo, que te hace, pues, masajes con flores, bueno, fue como una pasada, fue una, no sé, una conexión, y luego ahí también hicimos un ritual muy bonito que también era cantar, ¿no?, cantando y, bueno, y con la voz, era como pedirle al universo que cada mujer, ¿no?, le pedía como algo que quería que se cumpliese, ¿no?, como, bueno, como necesito esto, podía hacerlo a nivel laboral, a nivel personal, a nivel... Y yo me acuerdo exactamente lo que pedí, porque, claro, yo estaba como tan metida en mi embarazo que dije, yo quiero vivir sin miedo y parir en calma, esa fue como mi petición. Entonces, para mí, pues, en ese momento la música y la voz fue un instrumento que me ayudó muchísimo a poder conseguir ese, ¿no?, como ese objetivo. Y nada, agradecer a todo el mundo, a todas las mujeres que me acompañaron ese día, esos días, que fue, pues, una gozada también. Qué bueno, qué bueno. Reforzar y reiterar lo que estabas compartiendo, estos espacios de mujeres en que nos cuidamos, nos nutrimos, al final son como iniciáticos de nuestras propias memorias ancestrales que ahí están, ¿no?, y nos dan mucha fuerza, mucho poder y mucha conexión. Esa es la que necesitamos para poder parir como tú has parido, ¿no? Cuéntanos un poquito en tu experiencia, ¿no? Acabas de compartir. Para mí la voz fue el recurso que me permitió que sucediera lo que sucedió. Bueno, cuéntanos qué sucedió. Bueno, mi parto empezó también un poco, ¿no?, como rompiendo mis esquemas, como siempre. Pues no esperaba y estaba en la cama tranquilamente, rompí la bolsa, como muy a lo bestia. Entonces ya fue como una... O sea, al principio fue como mucha ilusión de, guay, esto ya está empezando. Pues como ganas, ¿no?, de ver como... Porque en este embarazo yo no lo vi con miedo. O sea, yo tenía ganas, ¿no?, de enfrentarme a ese momento, de poder disfrutarlo, pero, claro, a la vez digo, guay, rompí la bolsa a ver qué pasa, ¿no? Porque no era como lo ideal que en principio me apetecía. Porque al final yo trabajo en un hospital que sé que, bueno, pues que cuando ya pasa un tiempo de que la bolsa está rota, pues hay que un poco valorar. Entonces, bueno, pues ahí todo fue bien. Después de una hora, más o menos, de romper la bolsa empezaron las contracciones. Muy bien. Estábamos aquí en casa, en el pueblo, súper tranquilos, de madrugada. Y, bueno, pues la noche fue pasando pues con mi voz, con canciones que me iba poniendo, pues bailando, ducha, muy bien, ¿no? Pero llegó el momento que ya habían pasado ocho o nueve horas y, bueno, pues yo quería dar a luz en el hospital donde yo trabajo porque me siento más segura y entonces me quería acercar, ¿no?, a mí, a... Yo tengo... Bueno, vivimos en un piso también cerquita del hospital y también quería llevar a mi hijo mayor con los abuelos pues para ya tener como nuestro espacio íntimo, ¿no?, y estar como más tranquila y fue montarme en el coche y ya, pues como a veces pasa, ¿no?, pues toda la dinámica se paró y ya es como, no sé, pues yo tampoco me sentí tan poco más nerviosa pero fue como me despedí del niño y ya todo se paró. Entonces, bueno, dije, bueno, pues tranquilidad, me quedo en casa, sigo con mi, ¿no?, me hice ahí como una habitación como mi cuevita, ¿no?, mi burbuja, con mi música, mis fotos, todas las cosas que me podían ayudar y nada, pues eso siguió ahí parado y cuando ya llevaba 12 horas desde que rompí la bolsa, pues nada, llamé a mi matrona y me dijeron, bueno, ella, pues tú ya sabes, tienes que venir aquí porque probablemente pues habrá que poner antibiótico y tal. Entonces, bueno, fui al hospital, yo súper bien, estaba, vamos, no tenía ningún tipo de dolor, estaba como con la euforia, ¿no?, de que estaba de parto y entonces nada, me dijeron, oh, qué pena, vamos a esperar un poquito más porque tenemos también que a ver si, venga, vamos a, la matrona mejor, bueno, estimulación de pezones, danza, o sea, haz lo que necesites para ver, ¿no?, si esto se reinicia y bueno, pues lo hicimos pero tampoco, mi bebé estaba ahí muy tranquilo, no quería por el momento que volvieran las contracciones y nada, pues a las 18 horas ya decidieron que me tenían que inducir el parto, entonces eso sí que hubo un momento como atrás de esos miedos, ¿no?, como otra vez la obstitucina, el dolor, qué voy a hacer, pero enseguida conecté otra vez con, no, tú ya tienes unos recursos y ya está y no tienes por qué sufrir, ¿no?, y entonces fue como desde el placer, la dilatación fue poco a poco progresivamente, bueno, pues al principio menos intenso, luego más intenso, pero yo en cada contracción ahí estaba yo con mi voz a tope, mi chico ya me había escuchado, ¿no?, cuando lo había preparado, él sabía que no se tenía que asustar por nada y él me acompañaba también, ¿no?, y nada, y así estuve pues hasta que dilaté más o menos de 6 centímetros que ahí ya vi que ya con la intensidad estaba siendo bastante fuerte con la obstitucina cada vez, ¿no?, más alta y dije, mira, yo creo que ya ha llegado mi límite, ¿no?, y voy a pedir más ayuda entonces me pusieron la epidural y pude seguir acompañando las contracciones porque tuve la suerte de que esta vez la epidural sí que fue como más fisiológica, o sea, yo me podía mover en el vídeo, ahí estoy con la epidural y me podía poner, vamos, de pie no probé, pero podía movilizar mi pelvis, ponerme sentada, cambiarme de postura, ponerme cuatro patas, o sea, entonces fue como también una experiencia súper diferente a mi anterior parto y entonces, bueno, pues nada, siguió el transcurso del parto pues con ese, con mi música, con las vocalizaciones y nada, y a mí no la matrona, estás en completa y fue como, guau, no me lo puedo creer, o sea, que guay, que me quite esta espinita, ¿no?, de la cesárea, de poder parir vaginalmente, aunque, bueno, pues ya os he dicho que fue también muy especial y nada, y es que hasta el último momento en el que parí, en el que mi hijo nació, estuve con la música de la matrona y me dijo, es que me he quedado flipada de que cómo estabas tan metida en tu cuerpo, o sea, yo le pregunté, oye, ¿te importa que se conoce? No, no para nada, o sea, tú, vamos, sigue con esto y es que al principio me ponía como música muy suave, ¿no?, pues meditaciones tuyas y luego fue como, necesito aquí ya caña, en el último momento, yo, sabes, o sea, fuego a tope, yo no sé, me puse música súper, ¿no?, que me empoderaba y ya te digo que hasta el último momento que nació mi hijo, pues así estuvimos con la música, con la voz, y fue una experiencia súper bonita el notar todo, ¿no?, o sea, la presión, el vacío cuando nace, el ponértelo y luego otro momento que fue súper especial para mí fue el poder cantarle la canción que tantas veces la había cantado cuando estaba embarazada, de Hola, mi vida, mi cielo, que, bueno, pues que para mí es una canción que me emociona porque le cantaba con mi otro hijo mayor, le cantaba la tripita, se movía, y entonces cuando nació y poder cantarle esa canción en ese momento fue como súper, como nuestro momento, ¿sabes? Había gente, obviamente, ¿no?, en el baritorio, pero fue como, no sé, como un momento muy íntimo y me recordó mucho, ¿no?, a mi hijo mayor y pues eso, así fue mi parto, fue intenso, fue largo, tampoco el segundo parto no fue, ¿no?, pero fue como lo disfruté y quería un poco como dar este mensaje, ¿no?, de que aunque igual las cosas no vayan como tú esperas o tengas, ¿no?, pues un parto con un final que tú no deseabas o pues que tengas como el poder de decir, a mí esta herramienta me funciona, a mí estos son los pilares que no se pueden mover y que la gente no tenga miedo, que cada vez más matronas, ginecólogas, o sea, no se puede generalizar, ¿no?, la violencia obstétrica existe y eso es una realidad, pero yo quería como romper una lanza a favor de mis compañeros, ¿no?, de los pediatras, de los ginecólogos, de todo el mundo que trabaja por lo menos en mi hospital y que veo que cada vez cuidan más a la mujer, la sostienen, respetan lo que necesitan y que no tengan, las mujeres no tengan miedo a utilizar cualquier recurso que les venga bien en cualquier circunstancia. Ay, gracias Hido, ya has dicho tantas cosas tan preciosas que yo si fuera una mujer embarazada, o una profesional que no supiera tanto de este recurso me pondría varias veces tu relato porque tiene muchísimas perlas, muchísima sabiduría y te agradezco también mucho este final porque yo creo que tenemos que poner cada vez más en valor que las cosas están cambiando para bien, ¿no?, que sí, obviamente, la violencia existe en muchos momentos, en muchos lugares, en muchas situaciones, en los partos también, pero también existen personas profesionales que cada vez van estando más abiertos y que en mi experiencia escucho a muchas mujeres, igual que escucho a algunas que les mandan callar, ¿vale?, pero escucho cada vez más a muchas mujeres que a veces les dicen no sé lo que haces, pero sigue porque te ayuda, ¿no? son profesionales que cada vez están más preparados a contemplar y respetar, ¿no? Y también nosotras cada vez estamos más empoderadas, tenemos más recursos, confiamos más en ellos, ¿no? Y nos sentimos con esa fuerza de decir, de tomar el protagonismo en nuestra vida y en nuestros partos, ¿no? De decir que la que estoy de parto soy yo y como muy bien dices, darse cada vez más la oportunidad de hacer lo que le viene, lo que nos viene bien, darnos cada vez más la oportunidad de hacer lo que nos viene bien en ese momento y la voz es que es un recurso maravilloso. Como muy bien comentabas, no solamente porque hay veces que como a lo que se le suele tener más miedo es al dolor, ¿no? ¿No? Y entonces no solamente cuando hay dolor, ¿no? Cuando queremos gestionar esa sensación física, ¿no? Porque tú tenías una epidural que puede regularse y que qué maravilla que la tuvieras, que pudieras sentir porque en el vídeo cualquiera diría que la sentías, estabas ahí súper poderosa con el movimiento. La sentía, pero cuando no era, no era, es que al final, bueno, yo no sé, seguramente habrá mujeres que hayan podido dar a luz con la oxitocina pero yo en mi propio cuerpo era algo, o sea, no. Claro, yo he escuchado a alguna mujer y cuando lo escucho me asombra mucho, ¿no? con la oxitocina sintética, claro, porque no es natural, la que es natural de nuestro cuerpo estamos preparadas con la intensidad porque es así, pero es que el parto es intenso y la vida es intensa. Y la mujer tiene un umbral del dolor también diferente y vive... claro, claro. Pero obviamente para abrazar la realidad del parto y la realidad de la vida, ¿no? Y vivir, tienes que estar abierta a saber que hay amor y que hay dolor y que cada vez más estar en confianza de que tienes los recursos para sostenerte en ambos, ¿no? Es que es así, ¿no? Así que en el parto es igual, es como en la vida, ¿no? Así que gracias por compartir esa experiencia, por compartir cómo ha sido, por permitírtelo, por mostrarlo también, porque cada mujer que nos permitimos vivirlo, como que ayudamos a que se expanda esta conciencia porque al final, como bien dices, no es exactamente tener el parto perfecto que había soñado, es llevar el amor y la conciencia a la experiencia y eso es lo que es realmente transformador porque si una vive el parto perfecto como había soñado pero no está presente, ¿no? No pone el corazón, no pone la conciencia, no, eso igual no queda en ningún sitio, ¿no? Pero cuando realmente estás ahí y lo haces con confianza, ¿no? Con fe, con amor, conectada con tu bebé, ¿no? Sintiendo que ese es el momento, es uno de los momentos más transformadores de nuestra vida como mujeres aunque tengamos más partos, ¿no? Es decir, da igual, son momentos de renacer pero es el momento en el que nuestros hijos e hijas nacen, ¿no? Es el mayor, el más importante de la vida realmente, ¿no? Y acompañarles con esa conciencia es que es un regalo para siempre, ¿no? Y como bien decías, el momento en que le coges, le tienes en los brazos, le miras a los ojos y le cantas ese canto para darle la bienvenida, o sea, yo creo que no hay un momento comparable en toda la vida a ese. O sea, ese se queda grabado para siempre, ¿no? Y bueno, para mí es una bendición muy grande que uno de los cantos de bienvenida a la vida fuera el que en ese momento tu bebé recibiera y tú en ese momento eligieras, de verdad, es una bendición enorme, es una bendición enorme, muchas gracias. Pues gracias a ti porque creo que ha sido como mi mantra, ¿no? Durante el embarazo, se lo sigo cantando ahora cuando llora y no sé muy bien, ¿no? qué le está pasando y pues no sé, lo tararé a mi chico, o sea, es como algo que resuena mucho aquí, ¿no? en mi casa y bueno, pues eso, darte las gracias por lo que haces. Yo, la verdad que desde mi profesión siempre he intentado como, ¿cómo puedo, ¿no? Ayudar a otras mujeres o a otras familias, Con sus bebés o con... Entonces también para mí ha sido como muy gustoso el descubrir todo esto para, bueno, para también a la hora de acompañar a las mujeres en el expulsivo cuando me llamen, Cuando hay algún problema, el, bueno, pues el poder empoderarles, ¿no? El, ya está, pues, está sintiendo esto, hazlo así, ¿no? Que tepan que está aquí, que siempre lo he hecho, ¿no? Porque me ha salido innato, pero que mi apoyo está ahí y que ya está, que te respeto, que te escucho y que se dejen llevar. Claro, claro, y cuando tú no solamente lo conoces sino que lo sabes en tu experiencia es que las vas a acompañar desde otro lugar. Algún día me encantaría que te formaras conmigo, Idoia, sería muy bonito. Y hay una cosa muy positiva que tú compartes que en tu experiencia tú has visto que las mujeres han usado la voz tanto en los buenos momentos como en los malos momentos, ¿no? Como en ese momento en que estás acompañando una pérdida o estás acompañando un hijo que se está yendo o que está enfermo y ahí la voz da mucha fuerza también, ¿no? Porque nos conecta con la fuerza del ser, ¿no? Nos trae, la voz es cálida, amorosa, acogedora, ¿no? Y nos ayuda también incluso a acompañarnos a nosotras mismas en nuestro canto, ¿no? Yo cuando he tenido una pérdida yo es que sentía que también me estaba cantando a mí, ¿no? De alguna manera sí que incluso más que a... Me estaba cantando a mí, me estaba acogiendo a mí y me estaba aconando a mí misma y me estaba abrazando el corazón, ¿no? Y eso es muy importante también entenderlo e integrarlo y que las mujeres lo sepamos, que nuestra voz está ahí siempre, en los buenos momentos, en los malos momentos está siempre cuando más la necesitamos, no es un recurso que es muy importante tomar, que es muy importante tomar, sí, y por eso lo compartimos, por eso estoy yo aquí, para compartirlo. Sería como, no, pues, que muchas mujeres pudieran escucharnos y saber que eso está dentro, que no, que da igual dónde es la luz, ¿no? Que eso, ahí te va a acompañar siempre y que es precioso utilizarlo y tenerlo ahí presente. Pues creo que con esa frase preciosa cerramos y nos despedimos. Muchísimas gracias de todo corazón y doña por compartir tu experiencia para que se corra la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, es muy bonito recordar todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias por tu escucha. Espero que este episodio te haya resultado de ayuda. cada testimonio y cada información amplía nuestra mirada y por tanto nuestra experiencia hacia una más amorosa y positiva. Y esta es precisamente la intención de este podcast, ponerle voz a nuestros partos y con esta voz conocernos, reconocernos y empoderarnos para volver a lo más orgánico y natural, parir y nacer en amor y libertad. Si te ha gustado este episodio, te recomiendo que te suscribas a este podcast en cualquiera de las diferentes plataformas para estar informada de los próximos capítulos y novedades. En mi canal de YouTube Esther Santiago La Voz de la Maternidad podrás verlo en versión video podcast. Te agradezco también que lo compartas para que llegue y ayude a más mujeres profesionales y familias. Puedes contactar conmigo y además recibir más información a través de mi web lavozdelamaternidad.com y mi cuenta de Instagram La Voz de la Maternidad. Os deseo de todo corazón que tengáis el más hermoso de los encuentros.